¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Somos espacios locales que le dan territorialidad al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicados en diferentes puntos de nuestro país, y generamos el acceso de las políticas públicas a la población, promoviendo los derechos sociales en todas las provincias. Existen 59 centros de referencia, integrados por equipos técnicos, profesionales, que trabajamos articuladamente e interdisciplinariamente con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y coordinar diversas líneas de acción, planes, programas y proyectos sociales. Los centros de referencia son las delegaciones provinciales que tiene el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ahora dentro del Megaministerio de Capital Humano, en las provincias y tienen por competencia garantizar el funcionamiento y acceso de manera federal de las políticas públicas a cada ciudadana y a cada ciudadano argentino. Para que puedan tomar dimensión de nuestro trabajo, queremos contarles que funcionamos desde el año 2006 y que en nuestras oficinas acompañamos a grupos de personas con derechos vulnerados a partir de nuestras distintas áreas. En el día de ayer, mediante la red social X, los y las trabajadoras nos enteramos que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovelo, pretende el cierre de 59 oficinas en todo el país, argumentando falacias para justificar el tremendo achicamiento estatal. Queremos rebatir algunos de los argumentos que dijo ayer la superministra. Habló de cajas negras y nosotros queremos decirle a toda la población, para que conozca la realidad, que estas oficinas no manejan presupuesto propio y no asignamos de forma directa ningún dinero estatal. Abordamos el acompañamiento que cada organismo público, estatal, provincial, municipal o de la sociedad civil necesita para la formulación, ejecución y rendición de los mismos, siendo los y las funcionarios de turno quienes poseen la firma para asignar y desasignar esos fondos públicos. Nosotros repetimos, nosotros no somos cajas negras ya que no asignamos dinero. Estas cajas que vayan a buscarla en los evasores de impuestos, en quienes se enriquecen cada vez que se devalúa, en los que blanquean dinero sin declarar sus orígenes, en la deuda a la que nos metieron a todos a 100 años, en el dinero que se fugó, no en nosotros que somos laburantes, que trabajamos todos los días para sostener a nuestras familias. Habló de ñoquis con un discurso demonizante del Estado y sus trabajadores. Tanto los profesionales como los administrativos estamos capacitados en gestión pública y llevamos de 6 a 20 años contratados de manera precaria por el Estado en sus diferentes expresiones políticas, esperando que se respeten nuestros derechos y nuestra trayectoria y se efectivicen los concursos para nuestro pase a planta que es lo que corresponde. Lamentablemente, nos enteramos con estos tweets, no solo que no habrá garantías de derechos para nosotros, sino que somos parte de la gran mayoría de trabajadores, docentes, jubilados, sectores de las clases populares y sectores medios que día a día vemos desvalorizar nuestros ingresos y vivir diariamente con la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes. Quieren reemplazar nuestra tarea por un 0800 y en este punto, lo que nosotros decimos por la experiencia laboral que tenemos y el trabajo en las poblaciones que aborda el Ministerio de Desarrollo Social es que la Superministra no contempla lo complejo y difícil que es para muchas personas titulares de derechos acceder a la conectividad, acceder a aparatos tecnológicos e incluso comprender todos los pasos que deben realizarse para concretar un trámite de forma digital. En nuestra provincia no existe conectividad en todo el territorio, sin mencionar el analfabetismo digital existente, las posibilidades económicas de adquirir aparatos celulares y de pagar servicios de conectividad en la actualidad. Solo el 45% de los hogares de Mendoza accede a una red. En el caso del 0800 le preguntamos a toda la población ¿cómo les ha ido cuando han querido resolver algo con un 0800? Transformar el Ministerio en un call center es despersonalizar en detrimento de los más vulnerables. No es la solución. Conociendo la complejidad que atravesan las familias parece un chiste de mal gusto. Para finalizar, contarles que esta conferencia de prensa es un derecho a réplica, porque estamos cansados y cansadas de que nos difamen ante la sociedad. Nosotros los trabajadores somos quienes nos encargamos de que los derechos de toda la ciudadanía se garanticen. Queremos agradecer por último a ATE Mendoza por acompañar este proceso de organización, a los trabajadores nacionales que nos acompañan, a cada gremio, a las demás centrales sindicales, a las 12TA, a la CGT, que está acá con nosotros hoy, y también a todos los medios que se acercaron. Sabemos que lo que está ocurriendo en nuestra oficina, así como ocurrió en el INADI y en Siempro, es solo la punta del iceberg de un desguace brutal que se viene con todos los trabajadores nacionales, provinciales y municipales incluso. Tenemos que estar juntos, juntas, organizados, porque la salida siempre será colectiva para enfrentar los despidos y decirle a la sociedad que los y las trabajadoras no somos la casta. Muchísimas gracias a todos y siempre por la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Existimos desde el 2006 y nosotros hemos podido dar respuestas a la gente porque somos de alguna manera la territorialidad del Estado. Que esto se cierre implica no solamente un avance tremendo sobre los derechos de los trabajadores, sino también sobre la ciudadanía. ¿Qué es quien va? Nosotros nos conocen en todos los territorios, ¿entendés? Porque laburamos haciendo accesible cada una de las políticas públicas a las personas. En ese sentido, creemos que es una gran pérdida de derechos para toda la población en general. Le afecta en esto, ya te digo, porque como nombrado hace rato Florencia, todos esos programas los llevamos adelante y asistimos y acompañamos a las poblaciones y sobre todo a los sectores más vulnerables. Nosotros no solamente hacemos la tarea de generar el acceso a una política pública, también abordamos de manera empática las situaciones y de forma integral. Y también conjunto a municipios, a la provincia, a distintas áreas que de hecho conocen a todos estos trabajadores que trabajan articuladamente con esos espacios. También con las organizaciones sociales y lo que hacemos es, cuando vemos que no hay acceso a un derecho, lo que hacemos es vincularlo con las áreas que los tienen que garantizar, como pensiones no contributivas, como la Asignación Universal por Hijo cuando no corresponde la adenda, que es lo que específicamente trabaja la CNAF a través de la Ley 26061, que es el cambio de la titularidad de aquellos niños y niñas que no están con sus padres y están con algún otro familiar, con algún otro vínculo. En el tuit, que es la única información oficial, el tuit de Capital Humano, estas nuevas metodologías por fuera de la institucionalidad que está manejando el gobierno para comunicarse hoy en día, hablan de 600 despidos a nivel nacional. De todos estos espacios, más el cierre. Todavía no sabemos a quién le va a tocar, por eso nosotros nos defendemos todos juntos. Nosotros colaboramos con las confecciones de expedientes para el acceso a las diferentes políticas públicas, pero son los funcionarios a nivel nacional quienes tienen ese poder y esa firma. De hecho, estamos acéfalos en un montón de organismos nacionales, esto no nos pasa a nosotros únicamente, e incluso están todos los presupuestos frenados. Nosotros seguimos trabajando, seguimos generando el expediente, el circuito administrativo, pero no se están ejecutando las partidas presupuestarias. Es importante también decir esto, nosotros tenemos, somos trabajadores y trabajadoras que tenemos de 6 a 20 años de servicio. Esto de pensar que entramos hace 3 meses por acomodo político y no sé qué, porque somos amigos, no somos precisamente nosotros eso. Eso me parece que es importante recalcarlo, porque hacemos esto a modo de responder la demonización que hemos tenido como trabajadores. Nosotros nos distraen con esto, porque hoy somos nosotros, ayer fue el INADI, después fue la pelea con un artista y no sé qué cosa, mientras licúan nuestros salarios, nos empobrecen, nos endeudan. Digo, nosotros no queremos ser como el pretexto o el foco de atención mientras este país destruye todo. Hemos entrado en diferentes gestiones y en diferentes, digamos, gestiones políticas. Yo en particular laburo hace 18 años, hay compañeras acá que tienen más de 20 años de trabajo. Entonces no podemos decir que entramos ni por una gestión, ni acomodados por un partido. Es más, estamos profesionalizados, somos profesionales, no somos precisamente nosotros quienes no pueden dar cuenta de su capacidad o de su formación para los cargos que se ocupan. Nosotros, como decía hace rato Florencia, trabajamos siempre con las poblaciones más vulnerables. Hablamos de niñeces, hablamos de mujeres en situación de violencia y también hay un apoyo a microemprendedores, familias que empiezan a laburar para salir o hacer algo, digamos, en el trabajo informal. Acompañamos a las personas titulares de asignaciones universales cuando hay algún problema o cambio de titularidad, a personas que hoy por hoy son parte de los programas Potencial Trabajo que hoy están en pleno cambio. ¿Cuál es el número de personas que requieran de su ayuda? Sí, bueno, porque nosotros estamos viendo cuál es la situación que cada día empobrece a más personas. Este superávit que anuncian con tanta felicidad es a costa de la disminución del poder adquisitivo de jubilados, trabajadores, sectores medios, sectores populares. Claro, digo, a nosotros en ese sentido, como trabajamos con esa población, ningún privado trabaja con esa población. Es el Estado el que tiene que hacer, garantizar cada uno de los derechos con sus trabajadores. Nosotros no podemos, ¿sabés cuál es el punto? Creo que nos están tratando o quieren manejar a la institución estatal como una empresa y nosotros no tenemos esa lógica porque nosotros trabajamos precisamente para aquellos que el libre mercado no los deja acceder y llegar a sus derechos. ¡En el ERRE no se cierra! ¡En el ERRE no se cierra! ¡En el ERRE no se cierra! ¡En el ERRE no se cierra!